Buen día, te hago una consulta, vos trabajas acá enfrente Hoy a la mañana no estabas Mirá, hará dos horas, dos, eran, no, eran como las seis de la mañana, las seis y algo Paró un auto gris ahí, cruzó una chica rubia de pantaloncito corto, no sé si la viste Y un pibe le empezó a gritar insultos adentro del auto a la chica Y la chica se puso a llorar Y arrancó, ¿lo llegaste a ver? Lo viste No sabés el chabón si es de acá, quién es No, no lo conozco, la primera vez que lo veo Porque la piba vive acá Ah, sí, ¿lo vas a conocer acá? La vi un par de veces, una vez nos salvamos y demás Pero no, no, justo arrancó si no le hubiera dicho algo Pero la verdad que cuando la piba se puso a llorar, el tipo arrancó O sea que sí, lo viste